La música más... ...más esplendosa. Sonaba, era de la guerra en las galaxias, una cosa de esas parecidas, ¿verdad? La música de Riazó. Y buenos puros en el palco, como mandan los cánones. Y la miquiz que de momento sonreía porque con este punto, con el 0 a 0, le valía para seguir un año más en primera. Y vaya tarde, noche que ha tenido Javier Clemente, que no ha parado de gesticular en la banda, animando a los suyos, sabía de la importancia de este partido. Y le vamos a decir una cosa, Rafa, es que Clemente fue fichado en un momento muy delicado para el Atlético de Bilbao. Y ha salvado al Atlético de Bilbao, y al final eso es lo que cuenta. Sí, sí, sí. Y además que no quería, pero no supo decir que no al equipo de sus amores. Y este va a ser el primer gol. Diego Tristán, en el que la empala, y es Arizmendi. El que libre de marca, establecía el momentáneo 1 a 0, y la verdad es que a partir de ahí el Deport se ha echado para atrás. Y no ha sabido jugarle al Atleti, que poco a poco no tiene mucho fútbol en sus botas, pero tiene chulas de equipo grande. Se veía fuera de primera división, y ha sido el único que ha ido a por el partido. Al hielo de colectivas, Gonzalo, también hay que decir lo mismo de Vaquero, de Goyo Manzano, y de Nando Yosuo. Pues sí, ha sido otra vez que me llevas a hablar a sus equipos y lo han conseguido. Y este es un tiro de Pablo Orbay, probando a Molina. Y es Mousaif que cogía el puesto de Llorente, y esta jugada que demuestra la calidad que llevan sus botas. Es Frank y este, la verdad es que era la derecha y el esturdo. Pero bueno, movemos. Ha dejado ya casi definitivamente la banda, ¿no? Para ya jugar en el... Sí, está jugando de enganche, se retrasaba un poquito para armar el juego del equipo, y la ha pedido insistentemente durante todo el segundo tiempo. Desde el saque inicial. ¿Quién ha sido eso? ¿Para mirar hoy? Sergio. Y esta es una jugada que demuestra en los primeros compases el Atleti, que iba por el partido, pero no acababa de tener pegada. Y es Pablo Orbayce el que se la cede a Frank y este pone un balón de oro para Echegasía, pero Molina rápido. Uy, y Ávila ahí, ¿eh? Sí, sí, porque se salía. ¿Cuántos chicles comprará Caparrot? Pero tienen que ser buenos, ¿eh? Porque para masticar de esa forma y que te aguanten... Y un cambio que suena a despedida. Diego Tristano, aunque le queden dos años de contrato, pero todo indica que no va a seguir en el Deportivo de la Colonia el año que viene, ya veremos. Y se está gestando el empate a uno, después de ese córner va a venir otro, y el fallo defensivo que deja solo, libre de marcar. A Casas... Además ha rematado blandita, ¿eh? Sí, sí, lo ha dado como con la oreja o así, ¿no? Bueno, en la área pequeña se ha dejado un tío de primera solo, lo normal es que el balón acabe dentro de la portería. Se me ha quedado tan alucinado Molina de... Pero, vamos, le da... ¿Quién está con él? Es que le he dado un minuto a mi hijo. ¿Quién es el de la coleta? Pues era Iván Carril. Sí, que había sustituido... Era el segundo cambio que hacía Joaquín Caparrós, uno de 35, Iván Carril... Y poco a poco el Atleti que se iba echando hacia arriba, ya sabía que le valía el empate, ahí estaba Javier Clemente descañitándose en la banda, que no la acaba de convencer a pesar de que su equipo estaba salvado. Y esta es la jugada de la discordia, sobre todo para el Depor, pero ahora vamos a ver que la mano es clarísima, y la verdad es que un jugador con tanta experiencia como Sergio haga esto es de jugado de guardia. Porque nadie se lo explica, ahí no se ve bien, pero sube demasiado el brazo del balón que pasa la barrera y Sergio lo levanta. Sí, es malo, claro. Esta es una jugada que se está repitiendo cada vez más en el fútbol, y los árbitros, si se fijan un poco, van a pitar bastantes penaltis. Sí, porque ayer también hubo... Pero la tenía pegada a la cabeza. Sí, pero ya tú nos explicaste tú que aunque esté pegado al cuerpo, cuando es un gesto voluntario, eso es penalti. A veces se lo digo por ridiculizar un poco esas teorías. Que hoy además hemos tenido una grave discusión, Rafa Mac y yo, al hilo del penalti de Sergio Ramos. Hemos llegado a las manos. A graves manos, ¿no? Os han tenido que separar. Y la transformación de Svay, uy, uy, ¿eh? Y la verdad es que ha habido mucha controversia este año con los penaltis, porque Fran Jost desapareció en la primera vuelta con algún fallo que tuvo, luego Orbáiz cogió otra vez la batuta, y tampoco es que estuvo afortunado. Y esta es la última jugadora de la jugada del partido. Que la gente cantaba gol. Pero ya estaba todo finiquitado. No lo ha pegado mal, ¿eh? Ahí de volea. El Athletic, un histórico junto con Real Madrid y Barcelona, que no ha bajado nunca a segunda, y este año no lo hará. Sería una pena, hombre, que el Athletic bajara por eso, sobre todo, entre otras cosas. Gracias. Gracias.